amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo el día de hoy me encuentro en la ciudad de maracay una ciudad del estado aragua acá en venezuela vamos a estar bloqueando un poco acá en esta ciudad vamos a ver cómo se encuentra esta ciudad de maracay acá en venezuela en este año 2022 y les comento que acá donde empiezo el vídeo es la plaza bolívar así como en perú no puede faltar una plaza de armas en cualquier ciudad o pueblo pues acá en venezuela no puede faltar una plaza bolívar vamos a comenzar vamos a bloquear acá el día de hoy y señores comencemos con este vídeo bueno amigos ahí tenemos gente laborando acá en la plaza bolívar haciéndole su mantenimiento la plaza por lo que veo por lo que veo esta plaza se mantiene bonita muy bonita la verdad que un lugar muy agradable para venir a pasar un rato les voy a mostrar el centro de maracay no voy a estar por allí vamos a irnos lo que es la avenida bolívar que es una avenida es el propio centro de maracay ok cómo está eso cómo está esta avenida en este año o después de tanto tiempo que después de tanto tiempo sin venir bueno aquí esto ya es avenida bolívar y ahí hay una bomba de la gasolina una estación de gasolina pero a mí me parece que hay cola por el tema de que están echando gasolina regularizada y hay una feria escolar aquí recuerdo recuerdo que muchas veces viene yo aquí a comprar porque me pedía materiales con la universidad y yo compraba bueno pero sigo caminando bueno les voy a mostrar más o menos lo que yo recorría o lo que andaba acá en maracay cuando venía por estos lados queda registro provincial del estado de aragua allá tenemos de aquel lado tenemos el parque felipe que va a las rojas pero no voy a seguir caminando y les voy a demostrar no está bien que dice ahí está miren parque felipe que varas rojas varias veces también vine a este parque una horita por la hora no hay personas allí y bueno así está el lugar avenida bolívar de la ciudad de maracay amigos bueno me disculpa si no se oye muy bien el audio en ocasiones porque pasan los buses una avenida muy transitada pasan los buses y eso hace ruido pasan los automóviles y puede que no se oye muy bien ahí está la f de venezuela me parece que la oficina del banco mercantil acá en la calle 5 de julio bueno ya no va ya no está por alguna razón habrán cerrado el tema de la crisis no se sabe pero bueno seguimos y así está y venta de equipos electrónicos y aquí tenemos una feria de 20 d y bueno yo caminaba esta hasta el creo que llegué hasta la calle calle mariño creo recordar que hasta ahí llegué a caminar por un tema de que ahí vivían los compañeros de clase la pedal de maracay también recuerdo también recuerdo que por acá vine un par de veces que tenemos una plaza que bueno no recuerdo su nombre pero miren ahí les puedo mostrar en este monumento aquí esto no estaba o que yo recuerde y lo que sí veo también que este lugar por aquí ha cambiado un poco recuerdo que esto tenía como unas rejas miren parece que se la quitaron bueno todo esto si ha cambiado un poco acá donde tenía esas rejas ya no están no sé si bueno aquel lugar aquella esquina me recuerdo que había otra tienda y dice mundo total allá ahí habría habría había otra tienda aquí sigue igual bueno ahí hay un paradero de buses que nos lleva por toda la avenida odior hay varios y aquí bueno este pequeño monumento amigos más o menos hasta este lugar era que yo llegaba de ahí no recuerdo haber caminado mucho hacia allá pero más o menos por aquí ya le mostré un poquito de la avenida bolívar como está así que pues nada ahora sí vamos a irnos a otro lugar para seguir demostrando ok para que en un lugar donde también frecuentaba mucho cuando venía por estos lugares de la plaza del toro esto es como una especie de boulevard si me preguntan el nombre de vida no tengo ni idea tampoco todo esto viene siendo también igual centro de maracay prácticamente estamos aquí allá a la plaza de olívar está haciendo un sol hermoso acá en la ciudad de maracay al día de hoy a comparación a años anteriores antes de que venezuela pasara por la crisis que pasó y que actualmente sigue pasando pero se nota con una leve recuperación si considero que antes había más vida más movimiento no todo es que hay menos tráfico menos circulación de automóviles menos personas también y veo que digamos como que la economía prácticamente como en toda la ciudad que he visto acá en venezuela por la que he pasado pequeños pueblos ciudades pequeñas ciudades ahora que vengo a maracay me doy cuenta que es que así como hay menos autos hay locales que aún no han reabierto o no han vuelto a abrir cerraron el tiempo de la peor crisis de venezuela el 2018-2019 y en la actualidad que se veo que hay pequeño rebote por así decirlo en la economía pues creo que si tampoco mejor aquí había un momento créanme en que la gente tú la veía buscando entre la basura para comer eso fue real y pues actualmente ya no es así y está como que volviendo a tener vida la ciudad pero esto lo veo que es muy lento es muy progresivo no es algo que sea como que va a pasar de la noche a la mañana y bueno ahí pudieron ver cómo está maracay o al menos esta parte de la avenida bolívar no seguiré mostrando como les digo lo que pueda ahora me voy a ir un momento un ratito ahí para mostrarles me voy a ir hasta la torre sindone me voy a acercar un poco para mostrarles de cerca este es uno de los edificios más emblemáticos de acá de la ciudad de maracay ya la podemos ver y me voy a acercar esta es la avenida bermudez me parece vamos aquí cerca allá a la plaza bolívar donde comenzamos el vídeo ahora sí llegamos a la calle donde está la torre sindone aquí tenemos miren ahí les muestro para que aprecien un poco de su arquitectura y ahí dice miren torre sindone que les parece cerca aquí de la torre más emblemática de la ciudad de maracay a ver qué más nos conseguimos aquí mientras bloqueo para nosotros estamos ahora en el terminal de maracay les voy a mostrar algunas imágenes de cómo está el terminal de maracay en este 2022 ok buses vienen llegando mucho tiempo que no venía por estos lugares vamos a ir conociendo o darle alguna vuelta a esta parte de la ciudad quieren mandar un saludo a las cámaras de youtube saludo y ahí la gente quieren mandar un saludo y les comento que la verdad que veo más movimiento veo más movimiento más vida acá en este terminal la última vez que vine que fue hace aproximadamente unos 5 o 6 años algo así de verdad que estaba con mucho menos movimiento de personas no habían tantos buses de hecho aquella época no había gasolina no había respuesta para los autobuses y pues la verdad que muchas unidades estaban paralizadas y de eso me di cuenta que hay ahora más movimiento acá ok estamos por aquí y aquí nos encontramos ventas de productos venezolanos van a querer comprar algo o no por aquí podemos encontrar también ventas de comida también he visto que hay más ventas de comida eso también está un poco con problemas pero bueno eso ha mejorado bueno amigos vamos a ver si conseguimos algo de comer acá hay arroz chino al estilo venezolano vamos a comprar un arroz chino aquí vale un dólar o 20 bolívares actualmente 2 dólares bueno 2 dólares y genesis va a probar el arroz chino como está eso genesis la purita verdad que quiere saber la gente de youtube está bueno está buena bueno amigo disculpen acá la iluminación lo que pasa es que está un poquito oscuro acá en este lugar de terminar pero bueno en fin bueno aquí también podemos encontrar ofertas miren 3 pastelitos por un dólar y empanadas 2 por un dólar vamos llegando al centro comercial los javiadores lo que no conociste en venezuela mientras viajas por acá 20 años ya lo conozco voy con una de las primas que menos ahí va Javier un saludo a la cámara de youtube el doctor Javier allá es la entrada bueno ya vamos a ir hasta allá espero que aquí me dejen grabar porque en DACA no le agrade mucho solamente un pedacito y no se si bueno no te la coloque en el video ojalá aquí me dejen grabar y bueno mostrar un poquito más o menos como está este centro comercial en este 2022 estamos ya financiando el año miren allí vamos sí más o menos y aquí la entrada entrando miren como está día domingo centro comercial los javiadores acá en maracay aquí tenemos el patio de comidas la verdad que esto está repleto de personas miren acá hamburguesas pero caliente pizzas de aquel lado miren la cantidad de gente en este centro comercial bueno es domingo más bien se sobreentiende o se entiende que este público un día domingo pues creo que es el día que normalmente las personas agarran para salir a pasear a centros comerciales ahí tenemos una tienda de samsung samsung continúa acá en venezuela aquí venta de juguetes y artículos para regalos amigos y allá tenemos el cine super cine cuánto costará una entrada allí al cine no lo sé vamos a comer aquí un pollito en maracay miren así mi gente comida venezolana a la gente que nos vende de Perú y aquí bueno gente si que te parece por fin un almuerzo aquí en en maracay ahí con los primos miren el primo Javier y el primo aquí Daniel señores primo que tenía tiempo que no veía y bueno empezando que estamos aquí en maracay viéndonos aquí un reencuentro chévere así que nada más visitar aquí este pollito y continuamos luego con el video ok ok y ahora me encuentro en las delicias mi gente miren esto es las delicias acá en maracay bueno por aquí queda el centro comercial de américa más adelante voy a estar mostrando bueno ahí tenemos un mcdonald aquí que me parece que está cerrado no sé me parece está cerrado pero como que es por la hora por todo el centro de la avenida tiene árboles tiene árboles camina aquí con sombrita y demás verdad que bueno este sector de la velicia de maracay es muy bonito allá tenemos una sede aquel edificio que ven ahí sede del banco vanesco un banco un banco muy muy reconocido acá que tiene una fuerte presencia en lo que es acá en el en venezuela y en panamá me parece voy a caminar seguir hasta allá caminando todo esto que es como un paseíto por aquí hasta llegar al centro comercial de américa para que tenga tiempo mucho tiempo que no venía por este lugar yo venía a maracay frecuentemente hace algunos años antes de irme de venezuela recuerdo porque yo estudiaba en una ciudad muy cercana acá que se llama cagua sede principal de esa universidad estaba acá y yo venía cada semana ella dice hotel mario bueno miren así está esta avenida en el centro comercial de la américa ahí dice cines unidos por allá por allá es la entrada voy a seguir caminando voy a cruzar un momentico la calle ahí está esta es la avenida por donde veníamos todo esto que es la delicia y aquí el centro comercial allá la entrada trata de grabar si es que me deja no lo sé y bueno ver que consigo en la parte de tecnología que es lo que ando buscando computadoras para editar videos para edición de todo lo que es diseño gráfico ok que nada voy a entrar estamos llegando ahí tenemos también cines unidos que es ese que está aquí ese creo que en algún momento lo habían cerrado no sé si ahora no sé si ahora lo estarán o estará abierto de nuevo no sé de verdad si la gente seguirá viniendo al cine acá en venezuela quizá sí pero bueno así está miren cines unidos creo que una vez vine por acá no recuerdo muy bien pero bueno ahí para que vean miren qué curioso acá en el centro comercial aquí viene una especie de pesebre ya por la época de navidad y miren la gente le lanza sus billeticos ahí como pidiendo su deseo me imagino que es eso díganme si tienen alguna tradición parecida en algún lado donde ustedes me ven saliendo del centro comercial qué les puedo decir la verdad es que no no conseguí muchas opciones pero bueno aproveché de mostrarles ahí un poco cómo está este centro comercial de las américa yo diría que es el más emblemático de acá de esta ciudad miren hacia allá es la vía que va hacia el choroní y el castaño les comento les comento que ese es el lugar donde ocurrieron recientemente unas fuertes inundaciones y bueno por ahí no recuerdo si en algún momento llegué a ir pero ya ha pasado pues no eso sucedió hace un par de semanas afuera del centro comercial aquí avenida las delicias y bueno señores creo que voy a dejar este vídeo hasta acá espero que les haya gustado no olviden suscribirse un like un comentario esto fue lo que les puede mostrar de mi visita acá en maracay como siempre estaré bloqueando para ustedes así que un saludo para todos y espero que se encuentren muy bien hasta la próxima